Crece desde el pie Hemos coeditado junto a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación un libro que consideramos contribuirá a demostrar que existen otros caminos para crear lineamientos pedagógicos que el autoritarismo, el mesianismo y la arbitrariedad y que una reforma en cualquier campo, mucho más en el educativo, se hace con la participación irrenunciable de todos los implicados en el marco del trabajo concreto atados a nuestra realidad sin desconocer lo que en ella existe de determinación en el marco de este mundo globalizado por arriba y sufrido desde abajo El devenir de los hechos reseñados en el libro La Educación Rural en Uruguay, Construcción y Vigencia de una Doctrina, nos demuestra que lo que está pasando hoy en muchos campos no es nuevo, simplemente es peor Basta recordar que en la experiencia de la mina, luego de más de 6 años de labor, se disuelve el nucleamiento bajo el pretexto de que los cargos no habían sido elegidos por concurso Hoy, ninguno de los cargos claves en el ámbito de definición de las políticas educativas en cualquiera de las áreas ha sido elegido por concurso El otro argumento por el cual se dejó sin efecto esa riquísima experiencia fue la falta de datos para evaluar lo que hasta ese momento ha acontecido Es obvio que el problema no era la falta de datos sino el que no se quería extender esa revulsiva concepción de hacer docencia en el seno del pueblo Comprometido con su realidad, combatiendo con él contra la pobreza, la exclusión y la discriminación Cada maestro rural se reflejaba en estas palabras del maestro Soler Los maestros del campo reclamamos un puesto de trabajo en el esfuerzo nacional por liberar del miedo y la incertidumbre a buena parte de la población rural Y no daremos un paso atrás en nuestra vieja resolución de hacer de nuestras escuelas centros de vida y esperanza Y aunque a algunos de mis colegas les resulte molesta la exigencia o a los observadores del afán ajeno pueda parecerles mistificación o quimera Repito que cabe a la escuela rural y a sus maestros la responsabilidad de promover en niños, jóvenes y adultos el legítimo deseo de una vida de plenitud Si así no fuera, si esta necesaria función no fuera comprendida por los profesionales obligados a cumplirla o por las autoridades llamadas a apoyarla La educación carecería de sentido y traicionaría el destino de nuestros hijos Hoy, cuando cientos de escuelas pierden sus condiciones de escuela rural para ahorrar dinero que luego se malgasta Es hora de identificar a quienes traicionan el destino de nuestros hijos Vemos como se extienden las múltiples experiencias impulsadas bajo lineamientos externos de los bancos y organismos internacionales de crédito Sin ninguna evaluación confiable que avale su consolidación o sin ninguna evaluación a secas como en educación secundaria Mediante el discurso del concurso y la evaluación se hizo borrar la experiencia de la mina Con el discurso inverso, opuesto, se avala lo hecho en materia de reforma educativa hoy Lo esclarecedor es que ambos defienden los mismos intereses Transitar por las páginas de este libro nos permite comprender dónde estamos parados porque todo cierra Todo se explica por aquello de la porfiada conexión de los hechos históricos Revalorar lo nuestro, descubrir que lo que tiene de valioso el sustento teórico de hoy no es nuevo Y que no necesitamos pagar miles de dólares a expertos extranjeros para rescatar lo que de bueno tienen las corrientes pedagógicas de la actualidad Y que es hora de apostar a lo nuestro por rico y contextualizado y no copiar lo ajeno muchas veces tarde y mal A ese aporte teórico imprescindible también apunta este trabajo que hoy presentamos No a modo de verdad revelada, no a modo de receta de moda Simplemente como elaboración cotejada día a día con nuestra realidad y de cuya riqueza podemos nutrirnos todos Valoramos el aporte de este material al quehacer cotidiano en las aulas Y esperamos sea el primer mojón de muchos más que este sindicato sea capaz de impulsar en el camino de reconstruir y construir nuestra pedagogía nacional Recordemos un fragmento del libro que toma un texto de Miguel Soler Hoy quienes tienden a tratar los problemas del hombre en base a abstracciones Primado de una sustentación real, su pensamiento se vuelve vacío, impreciso, frío En materia de educación, esta tendencia conduce a las generalizaciones, a los enunciados bajos A las apelaciones al hombre eterno que es un hombre distinto a cada uno de los hombres que conocemos La pedagogía que resulta de ellos es presuntuosa e inútil Quiere ser cierta para tantos seres que ataba por no venirle bien a ninguno La educación de bien es una simple especulación académica más que un instrumento al servicio de la vida Y complementan las autoras La experiencia de Soler como docente latinoamericano permite denunciar la realidad socioeconómica de inmensas capas de la población La extensión de la miseria y algunas concepciones educativas que merecen su rechazo porque desde generalidades no afrontan los hechos Más adelante dice Por otra parte es importante señalar que los planteos nacionales siempre tuvieran en cuenta las condiciones reales y los cambios imposibles Es dable hablar de una pedagogía de la posibilidad, al decir de XIX y XIX Centrada en la consideración de que la escuela y los agentes en ella involucrados No solo reproducen el orden social Sino que también pueden generar un espacio de creación de nuevos conocimientos y de prácticas alternativas Nosotros creemos que no se cambia el quehacer sentados detrás de un escritorio Sino comprometiéndose, adentrándose en la realidad y luchando por cambiar En eso estamos con humildad y sabedores que el esfuerzo vale la pena Como lo demuestra este texto que le da el compañero Oscar En el cuaderno de todos, que es al que se refería el decano Antes de dar lectura al esperado texto que habían anunciado los compañeros Yo pienso que fortuitamente la fecha en que íbamos a hacer presente la presentación de este libro varió Creemos que es bueno que un 19 de mayo en que estamos en la vela de armas para la marcha de mañana Recordando entre tantos otros a quien dio su vida por esto como el maestro Julio Castro Emblemático, no único, pero sí emblemático Por eso, permítame Ruth, que antes de la lectura Pensemos en la dimensión de esta recuperación de la memoria colectiva Que las compañeras, el auspicio de la facultad y nuestro sindicato Hacen esta porfiada tesis de evitar que nos escamoteen el pasado Porque de ahí seguramente surgirá el futuro que entre todos estamos construyendo Dice así este esperado texto Sucedió en la costa del Arapey La casa quedaba a unas 30 cuadras del monte Cuentan que en las crecientes del 59 El agua llegó hasta la pileta de lavar la ropa en el patio Pero claro, yo no la vi, era muy pequeña Pero vivía en esa casa cerca del río Arapey Grande Con mi hermana, un año menor que yo Recorríamos los campos caminando Cruzábamos el arroyo Seguíamos caminando Nos deteníamos acá y allá buscando nidos de tero o perdiz También nos encantaba encontrar cuevas de mulitas Siempre llenas de pasto Las cuevas de lechuza se distinguen porque tienen la basura en la puerta Mientras el sol del verano iba calentando la tarde Llegábamos al monte Entrábamos con una picada ancha del costado de una laguna de agua mansa ¡Qué belleza! Parecía un espejo inmenso Nos acercábamos despacio para poder ver los lobitos de agua dulce No hagas ruido, le decía yo Pero pisábamos una rama o las hojas secas y ¡zas! ¡Adiós! Se escondían los lobitos Bueno, mañana los veremos Y siempre así Nos internábamos en el monte Caminando debajo de los mataojos Las pitangas Los árboles de blanquillo y los guayabos Le teníamos terror a las uñas de gato Esa enredadera de espinas tan dañinas Al árbol de la aruera No pases debajo de ese árbol Te llenas de granos Decía mi hermana Ya estábamos cansadas Así que nos sentábamos en un claro del monte El silencio roto solo por el canto de los pájaros En esa calma Era posible pasar horas extendidas en el pasto Menos mal no había víboras venenosas Contemplábamos extasiadas las enredaderas florecidas Que colgaban como guirnaldas desde los árboles más altos La chicharra dejaba oír su canto chillón Mientras emprendíamos nuevamente el camino por el sendero estrecho Buscando rastros de capinchos Luego bajábamos la barranca de tierra colorada Descendíamos entre las piedras que nos servían de escalera Una playa enorme nos recibía Con muchas piedras grandes Y a veces con charquitos de agua aquí y allá Luego un cordón de zarandí esbordeaba el agua Que en algunos lugares era muy playita Otros más honda Donde también se podía encontrar en la parte más honda Colgado de la rama de un zarandí casi tocando el agua Cual si fuera una bolsa cuidadosamente tejida de cerdas de caballo Algún nido de bollero Pero más allá cantaba el agua entre las piedras Formando espuma al cruzar las piedras A nuestras espaldas teníamos cerros Barrancas tan altas Mucho más que la torre de un molino de agua Estábamos junto al río Arapé grande Tal manso como majestuoso Ya era el atardecer cuando regresábamos a casa En los árboles más altos volvían a dormir las garzas Íbamos dejando atrás los espinillos salpicados de flores y frutas ya maduritas de burucuyá También le arrancábamos las semillas al molle para hacer matecitos En la zanja cantaban las ranas disfrutando del atardecer fresquito La primera estrella ya brillaba en el cielo cuando llegábamos a casa Así pasábamos el verano Algunas veces con los mayores íbamos a pescar Ellos con anzuelos grandes pescaban algún zurubí o tal vez una boga o tararira Nosotras pescábamos con una cañita y anzuelos de alfiler de cabeza Y lombrices de carnada Muchas mojarritas que después comíamos fritas Pero terminó el verano y llegaron las lluvias Una vez amaneció lloviendo por la tarde Fuimos al río, ya no era tan manso Sus aguas estaban revueltas, grujían Se podía oír el estruendo desde lejos Nos detuvimos al borde de la barranca Ya no estaba la playa El río torrentoso la había ocupado y después llegaba media barranca Volvimos a casa saltando entre los charcos que dejó la lluvia por todos lados Al otro día se podía ver el monte con un enorme en agua blanca Que se extendía por los campos aún más verdes Se veían solo las copas de los árboles y se oía el rumor del agua Los hombres que habían ido a cazar aprovechando la creciente Trajeron a casa dos cachorritos de capincho Habían matado a la madre Los pusimos con mi hermana en una jaula grande Empezamos a darle leche en una mamadera Al principio no querían, pero después se acostumbraban a nosotras y a su alimento De a poco los fuimos soltando Mientras pasaban los meses los capinchitos crecían Andaban sueltos por el jardín Cuando uno perdía al otro, silbaba llamando al compañero Así prendimos nosotras también a llamarlos Nos seguían a todos lados y los perros no les hacían nada Porque estaban acostumbrados a ellos Cuando íbamos a pasear por el campo los llevábamos Jugábamos a la topa con ellos Nos escondíamos y les silbábamos Ellos silbaban también y venían donde estábamos Para la primavera habían crecido Ya no tomaban leche, pero siempre estaban en el amplio jardín Era hermoso verlos Nosotras las adorábamos, eran tan mansitos Pero un día el vecino del campo de enfrente Trajo un perro policía que no conocía a los animales Y al ver los capinchitos los atacó A uno lo mordió de tal forma que murió El otro, al quedar solo Un día se fue silbando hacia los montes Y ya no lo volvimos a ver Pasaron los años y también nosotras nos fuimos de aquella casa No lo sabía Pero hoy, otra vez estoy a orillas del Arapey Recordando aquel tiempo En otra casa Y con unos cuantos años más Marina La mamá de Juan Ramón De la Escuela Rural 33 Allí en Colonia Blasini Salto Texto producido en septiembre de 1996 Luis Jurado No lo había visto, está en el fondo Lo quiero presentar Durante mucho tiempo, durante un año Luis me dijo, mi escuela es la ex escuela de granja Y yo, ignorante, creí que se seguían llamando ex escuela de granja No, él le llamaba ex escuela de granja Y es de Luis Jurado Donde cae el ejemplo vivo Del pensamiento pedagógico Que formó Que se formó De la escuela rural Que Por esas tradiciones Se sigue viendo En una escuela de granja A unos pocos kilómetros de salto Yo les pido Para Luis Jurado Un fuerte plazo ¡Aplausos! Sobre ti Que vamos a hacer un fínico Crece desde el pie Musiquita, crece desde el pie Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie Crece la pared, orinadas, crece la pared Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie Crece la pared, orinadas, crece la pared Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie